Un llamado de atención hacia la empresa Biota S.A.S.P. a la ciudadanía barranqueña, dada las quejas que ésta ha recibido por presunta contratación que estaría realizando para personal en sus labores de recolección de residuos. Al parecer, según lo expuesto por Biota en su comunicado de prensa, se estaría estafando a quienes en su buena fe están en búsqueda de una oportunidad de empleo en Barranca Bermeja. Arrancando semana decidimos publicar mediante un comunicado la situación y advirtiéndole a las personas que no se dejen engañar, que no es cierto, nosotros no cobramos ningún dinero por trabajar con nosotros, por nada. Nosotros lo que hacemos es un proceso normal mediante las plataformas públicas de empleo que existen y en este momento no hay vacantes, o sea, no estamos haciendo convocatorias. Entonces, queríamos informarlo para que la gente no se deje engañar. Sabemos que la gente arranca año con expectativas, con ilusiones y de pronto en una ilusión de esas loco, de pronto mal parado y le quitan su platica. Ante esto, la empresa ratifica que nada tiene que ver con quienes están contactando a personas para engañarlas y estafarlas. Hace el llamado para que tome las precauciones pertinentes y deja claro su procedimiento para contratación. Y nos llega por redes sociales el rumor a un funcionario nuestro que creemos que lo más conveniente es atacar el rumor de una vez y no dejar que pronto crezca y que el día de mañana se vean personas afectadas. Por eso, la decisión inmediatamente de nosotros es, mediante un comunicado de prensa, informar a la opinión pública y a la comunidad que no estamos cobrando dineros por trabajar con nosotros. Sí estamos en un momento de crecimiento, digamos que paulatino, poco a poco lo vamos haciendo, pero en este momento la operación se está soportando con el personal que ya está vinculado con nosotros. Entonces, por eso no tenemos en este momento vacantes abiertas y a la comunidad decirle que todos los procesos de selección que se hacen en Biotas se hacen mediante las plataformas públicas de empleo, no se hacen ni por redes sociales, ni con terceros, ni por nada. Y a nadie hay que darle dinero por querer trabajar con nosotros. Tenga en cuenta que esta modalidad viene siendo utilizada en la ciudad por estafadores bajo el nombre de diferentes empresas y para diferentes oficios. Al verse involucrado en una situación similar, verifique directamente con la compañía nombrada y no se deje robar.